Desde hace varios años se llega al Super Bowl y se habla del aguacate mexicano, principalmente del aguacate que produce Michoacán y de lo que esto representa para el Estado, para el país, en materia de recursos. En fin, se habla de puras cosas bonitas. Este año, según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, la APEAM, que tiene su sede en Michoacán, durante las primeras cinco semanas del 2024, todo enero y la primera semana de febrero, se han enviado a los Estados Unidos para que sean consumidos con el pretexto del Super Bowl alrededor de 137 mil 500 toneladas de aguacate. 137 mil 500 toneladas de aguacate. Esto representa en recursos para los productores una millonada. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, pero ojo, aquí también gana el crimen organizado. Y para que usted se dé una idea del poder que tiene el crimen organizado en Michoacán. Según datos que han trascendido, los productores de aguacate tienen que pagar por derecho de piso, por extorsión, para que los criminales los dejen trabajar, alrededor de dos pesos por kilo de aguacate. Dos pesos por kilo de aguacate. De esto ser cierto, el Super Bowl y el guacamole estarían representando de ingresos para el crimen organizado, si son 137 mil 500 toneladas de aguacate, 275 millones de pesos libres. 275 millones de pesos que se los dan, así mire, en greña, en billetitos, en moneditas. 275 millones de pesos ganaría de ser cierto esto que se paga. El crimen organizado por extorsión, gracias al aguacate que se está consumiendo en los Estados Unidos con motivo del Super Bowl.